¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Se la regalo? ¿Cójala? ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no. Bueno gente hermosa, les cuento que hoy salimos por aquí a buscar una persona para... ¡Wow! Para entregarle un súper regalo. Vamos a premiar un corazón bien bonito. Entonces vamos a ver si lo encontramos. Acompáñenme hoy ando en bici. Así que preparados y pendientes a ver si encontramos a esta persona que se va a ganar un súper detalle el día de hoy. Continuamos buscando, buscando. A ver si encontramos una personita que nos ayude a algo. Oigan, no se pierdan este video, va a estar bien bonito la verdad. Ojo porque el ganador no se imagina lo que se va a llevar. Oigan, les cuento que sigo buscando pero... No encuentro, no encuentro una persona. La idea es que sea una trabajadora del día a día y que obviamente necesite este súper detalle. La gente me mira raro cuando estoy de payaso y grabando. ¡Ay, Dios mío! Ojo, no se despeguen de este video porque yo sé que les va a encantar como a mí. De paso voy aprovechando para agradecer a nuestros patrocinadores de este video que son... ¡Oh, my God! Divertimundo, carne fresh, muerde la hamburguesa. Gracias a ellos vamos a tener hoy un súper regalo. Pero no se despeguen, no se despeguen de este video porque en serio ustedes ni se van a creer lo que vamos a entregar hoy. Gente hermosa, ¿qué creen? Lo encontré, lo encontré, lo encontré. Espérenme, lo encontré, es un señor, es como un adulto mayor, creo. Está allí como, no sé, trabaja como en el reciclaje o alguna cosa. Oigan, lo encontré, tengo emoción. Espérenme, espérenme. Sin duda lo encontré, gente. Este señor guerrero, trabajador. Ojo, no se despeguen de este video. Me dio emoción, me dio emoción. Estoy en una bicicleta, le voy a sacar el aire un poquito. Espérenme, espérenme un segundito. Voy a sacar el aire un poquito a esta bici. Espérenme ahí, espérenme ahí. Bueno, le acabé de sacar el aire a la bicicleta. Voy a decirle a este señor a ver si me puede ayudar a echarle aire. Si él acepta. Pues va a tener su recompensa por su buen corazón. Espérenme ahí, espérenme ahí. ¿Cómo se llama, don Mercé? Pirakide. Estoy haciendo un video, ¿puedo grabar con su Mercé? Don Pirakide. Bueno, don Pirakide, le cuento que venía allí dando la vuelta y me pinché. Esta está la bicicleta que vengo. ¿Su Mercé, cómo se llama? Néstor Pirakide. Néstor Pirakide, don Néstor, me acabé de pinchar. Pero es que voy para un evento y me disculpa. ¿Su Mercé me podría ayudar a echar aire? A la bici, yo traigo aquí la bomba. Ah, claro. ¿Sí? Bueno, venga, la colocamos aquí. Venga, don Pirakide. ¿Y don Pirakide a qué se dedica? Por ahí a reciclar y así, trabajitos así que me salen de limpiar lotes. Ah, muy bien. ¿Y ese carrito es tuyo? Sí, señor. ¿Y con qué lo tira? ¿A puro o a fuerza? Sí, a sola fuerza. Híjole, ¿eso luego lo hace jala con una bicicleta? También se le puede hacer el enganche, pero... Pero falta la bicicleta. Falta. ¿Trasera o la delantera? La trasera esta. Pero se... Es un poquitico, un poquitico. Le falta un tricicitico. Ya tratemos de ponérsela ahí. A ver si don Pirakide me ayuda, porque es que la verdad yo no sé mucho de eso. Che, levantamos esto un poquito aquí. Sí. Eso, ahí su Mercé le hace un poquito de presión. Y echarle airecito ahí, don Pirakide. Qué pena que lo ponga yo en esta, don Pirakide. No, señor. ¿Y cuánto lleva reciclando su Mercé? Ya como tres años. ¿Tres años? Sí, señor. ¿Y cómo ha estado el trabajo del reciclaje? Pues, está ahorita regular. ¿Está duro? Está duro. Sí, señor. Bueno, echemos otro poquitico a ver, don Pirakide, a ver cómo nos queda. ¿Y cuánto le queda más o menos en el día de reciclaje? Por ahí unos, por ahí a veces se hace unos veinte, treinta. Caramba. Hay veces no se hace nada. ¿Y si, digamos, usted va a bicicleta en el carrito, ¿le rinde más? Claro, sí, señor. Don Pirakide, yo creo que ahí. Dejémosla ahí, ya está bien, ¿cierto? ¿Cómo la siente ahí? Sí, tal vez sí. Sí, listo, don Pirakide. Don Pirakide, ¿su Mercé tiene familia? Claro, sí, señor. ¿Cuántos dependen de su Mercé? Colocamos la tapita, don Pirakide, a la cicla. Yo vivo con mamá y una hermana, y un hermano que está en Bogotá y el otro está en Ubaté. Ah, ya, don Pirakide, bueno, don Pirakide. Quiero decirle que, por su buen corazón, hoy yo le quiero tener un detalle. ¿Puedo tener ese detalle con su Mercé? Ay, claro, sí, señor. ¿Esa bicicleta es suya, don Pirakide? No, 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 no. Sí, de verdad, de verdad, de verdad que sí, de verdad. Se la regalo, cójala. ¿En serio, en serio? No, 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 no. ¿Por qué no? Su Mercé necesita una bicicleta para jalar su carrito, ¿no? Para que le rinda con el trabajo. Yo trabajo de payaso, pero a mí me manda Dios a ayudar a personas como usted. Y este video, además, me están ayudando unos grandes amigos que son Divertimundo, Piñatería, Carne Fresh, Oh My God y Muerde la Hamburguesa. Gracias a ellos acabamos de hacer a un Pirakide, pero yo quiero a un Pirakide que la agarre. Es suyo, en serio. Es suya. Cójala, cójala que sea suya, un Pirakide. A ver si le queda buena. No se me va a poner a llorar, que me ponga a llorar a mí también, un Pirakide. No, 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 no. No se ponga así, no, señor. Usted es un señor tan guerrero, tan trabajador, tan luchador. Vea esas manos. Eso es muy poquito para todo lo que usted se merece, don Pirakide. Entonces yo quiero que su Muerde coja esa bicicleta, la disfrute y trabaje en ella y siga llevando el alimento a su casa. Muchas gracias, Dios lo ayude. Ya nos vamos a hacer por aquí en la sombrita para hacerle los papeles de su bicicleta porque eso es a nombre suyo y todo. Ah, bueno, sí, señor. Aquí viene nada más don Pirakide con su bicicleta. Ay, qué hermoso. Dios pone la gente donde tiene que ser, de verdad. Yo iba pasando y vea. ¿Cuántas más ha regalado así? Pues le cuento a don Pirakide que usted es el primer afortunado. Ay, yo voy a la dirección de la casa y todo para que vaya. Tranquilo, venga aquí debajo de esta sombrita. Para que, está lloviznando entonces para que no nos mojemos y vamos a hacerle sus papeles a don Pirakide. A ver don Pirakide por aquí. Ustedes me recuerda su nombre, por favor. Néstor Orlando Pirakide. Y ahorita se va a pie. No pasa nada. Néstor, mira aquí, ve. Sí, señor. Ve. ¿Su cédula? Siete millones. Ciento setenta y dos. Aquí están los papeles de su bicicleta. Consérvenlos, listo. Ahí está ya su nombre. No vamos a mostrar porque está su cédula y pues no queremos que salgan sus datos. Disfrútenla mucho. Y en un caso que le pidan a unos papeles por ahí la celular. Esa lo puedes hacer, esa lo puedes hacer. Ah, con esto. Sí, o saquen una fotocopia. Una fotocopia. Y lo que su merced necesite, ahí está. Si necesita garantía o algo, aquí está la dirección de la bicicleta. ¿Listo? Porque es nueva, nueva, nueva. ¿Listo? Bueno. Ahí está, don Pirakide. ¿Algunas palabras para decirle a las personas que lo ven? Bueno, que muy agradecido. Muchas gracias por ese regalo que me dieron hoy de Semana Santa. Se lo merece por ser tan trabajador, don Pirakide. De verdad que mi admiración. Ahí en este momento, ve. Está lloviznando y él igual. Está rebuscándose para su comida diaria, don Pirakide. Para la comidita diaria, para mamá que ya tiene sus 85 añitos también. Vea, ahí está viendo de su mamá. Don Pirakide, ¿yo le puedo robar algo? ¿Cómo? ¿Le puedo robar un abrazo? Ay. Véngase para acá, don Pirakide. Dios me lo bendiga y que siga siendo esa persona tan guerrera y tan trabajadora. ¿Listo? Muchas gracias, sí, Dios lo ayude. Disfruta de su bicicleta. Gracias. Sí, señor. Dios lo bendiga. Gente preciosa, yo me devuelvo a pie, pero con la satisfacción del deber cumplido. Don Pirakide por allá atrás, bien contento con su bicicleta. Una persona que trabaja en el reciclaje. De verdad que muchas gracias a nuestros patrocinadores. Muerte la hamburguesa. Divertimundo. Carne fresh. Y, oh my God, acabamos de hacer a una gran persona muy, pero muy feliz. Recuerden que yo soy ParvitasClau. No olviden seguirme en mis redes sociales. Comenten mucho. No olviden, pues, compartir los videos para traer más felicidades como estas. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.